Bueno, acá estamos en Villa La Ribera. ¿Qué día es hoy? ¿Sábado? No sabemos ni el día en que estamos. 19, con Aidea y toda su familia pasando unos lindos días en Villa La Ribera. Hemos comido unos asados, un pollo albisco. ¡Hola Gala! ¡Gala! ¡Hola! Hola Daniel, la chica que es el centro de atracción. A ver, y con buena música. A ver, y con buena música. A ver, y con buena música.